Hola a todos, bienvenidos. Como ya sabéis, el próximo domingo 20 de diciembre se celebran en nuestro país elecciones generales. Vamos a comentar un poquito algo que seguramente sea de vuestro interés. ¿Qué pasa si ese día, el día de las votaciones, también tenéis que ir a trabajar? ¿Podéis hacerlo? ¿Tenéis algún tipo de permiso? ¿Es retribuido o no retribuido? ¿Y si sois miembros de la mesa electoral, qué ocurre? Bueno, nuestro derecho es muy previsor y regula distintos supuestos que nuestra compañera Beatriz Garijo, hola Bea, nos va a aclarar un poquito. Cuéntanos, ¿cómo recoge nuestro derecho estas situaciones? Pues como bien dices, nuestro derecho lo recoge y podemos distinguir dos casos diferenciados. Por un lado, podemos hablar de los trabajadores por cuenta ajena y por otro lado, pues podemos hablar de los funcionarios públicos porque están recogidos los supuestos en diferentes normas. Cuando hablamos de los trabajadores por cuenta ajena, nos tenemos que ir al texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, que además se ha aprobado hace poquito el Real Decreto por el que se regula, que es el Real Decreto 2 barra 2015 de 23 de octubre. ¿Y dónde se regula este permiso en el caso de que estamos hablando? Pues se regula en el artículo 37.3 en la letra D. En este artículo, como bien te digo, pues se regula lo que son la jornada, los días de permiso, etc. Y en este caso, para los días, o sea, para ir a votar, lo que nos dice es que el trabajador podrá disponer o tendrá derecho a un permiso retribuido por el tiempo inexcusable para el ejercicio de un derecho de carácter público o personal, como es en este caso el derecho al sufragio activo, es decir, el ir a votar. Esto, como te digo, es para los trabajadores por cuenta ajena, pero también está regulado para los funcionarios públicos. ¿Dónde está regulado para los funcionarios públicos? Pues en el Estatuto Básico del Empleado Público, que también sabes que ha salido recientemente, pues un nuevo texto refundido que es aprobado por el Real Decreto número 5 barra 2015 de este 30 de octubre. ¿Dónde se regula este permiso retribuido? Pues se regula en el artículo 48 y se regula en el mismo sentido que para los trabajadores por cuenta ajena. Se les concede también un permiso retribuido por el tiempo indispensable para ejercer este derecho de carácter público o personal. Pero podemos ir un poquito más allá porque esto nos queda un poco vago. Habla de tiempo indispensable. ¿Cuánto es un tiempo indispensable? Bueno, pues podemos ir a un Real Decreto que es anterior a lo que estamos hablando, que es el Real Decreto 605 barra 1999 de 16 de abril, que en su artículo 13 sí que especifica ya más concretamente el tiempo del que disponen los trabajadores. Y en este artículo nos dice que tanto los trabajadores por cuenta ajena como el personal al servicio de las administraciones públicas tendrán derecho a un permiso retribuido de cuatro horas o podrán ausentarse de su puesto de trabajo durante cuatro horas en su jornada laboral si el día de la botección tienen que prestar sus servicios. Obviamente si tienen jornada reducida, pues esta parte será proporcional, esta reducción será proporcional también a su jornada. Pero es que además nos dice algo más, en caso de que seas presidente, vocal, interventor o apoderado, en este caso sí que tendrás derecho a todo tu día de permiso retribuido, si coincide con día de trabajo, entonces será el permiso retribuido de todo el día, no sólo de las cuatro horas y además en el caso de que seas presidente, vocal o interventor, tendrás derecho al día siguiente a tener cinco horas o entrar cinco horas más tarde de tu jornada habitual. Entonces esto es lo que nos dice la legislación en este punto. Pero yo sé que tú has estado mirando algunos casos ya más concretos, pues a ver, explícanos los casos más concretos. Es concretar el tema de los permisos retribuidos en el sentido que has estado hablando tú a nivel general y sobre todo en base a este Real Decreto 605 barra 1999 de 16 de abril. Todo esto que nos ha contado Bea lo vamos a desarrollar un poquito, como os digo, con esos casos concretos. Bueno, en primer lugar, permisos para personas que vayan a votar pero que ese día tengan que ir a trabajar. El permiso retribuido va a variar en función de la compatibilidad horaria del día de trabajo con el horario de apertura de las mesas electorales y como ya sabemos es de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Bueno, pues hay cuatro supuestos distintos. En primer lugar, si el horario de trabajo no coincide con el de apertura de las mesas en nada o coincide por menos de dos horas, no tenemos derecho a permiso retribuido porque se entiende que tenemos bastante disponibilidad ese día para acercarnos a las urnas. Segundo supuesto, si el horario de trabajo coincide entre dos horas y menos de cuatro con el de apertura de las mesas electorales, en este caso sí que tenemos ya derecho a un permiso retribuido que sería de dos horas. Avanzando un poquito más, si nuestro horario de trabajo coincide entre cuatro y menos de seis horas con el de apertura de las mesas electorales, nuestro permiso retribuido será de tres horas y finalmente tendremos derecho al permiso retribuido de cuatro horas, al máximo en este caso, cuando nuestro horario de trabajo coincida en seis o más horas con el de apertura de las mesas electorales. Bueno, otro supuesto es que seamos trabajadores, que queramos ir a votar, pero nuestro trabajo se halle a muchos kilómetros de nuestro domicilio o tengamos condiciones especialmente dificultosas para acercarnos a votar. En este caso seguiríamos los mismos supuestos que acabo de comentar para los trabajadores votantes, que no se halle en esta situación de especial dificultad. Eso sí, estos trabajadores para formular personalmente la certificación acreditativa de su inscripción en el censo electoral y la remisión del voto por correo necesitarían un justificante o la justificación de correos. Bueno, sobre los trabajadores miembros de las mesas electorales e interventores de los partidos políticos. Tienen permiso retribuido, también os lo ha contado Bea antes, durante toda la jornada laboral y cinco horas del día inmediatamente posterior, es decir, del lunes siguiente, en este caso del día 21 de diciembre. Los trabajadores que sean apoderados tendrán asimismo derecho a un permiso retribuido durante toda la jornada laboral. También podría suceder que con el tema de los turnos de trabajo tuviésemos que realizar algún cambio. Bueno, si el trabajador es miembro de la mesa electoral, interventor o apoderado y tuviese que trabajar además en el turno de noche el día anterior, es decir, la noche del sábado al domingo, podría solicitar a la empresa la concesión del cambio de turno y la empresa tendría que acceder a ello. Y por último, los permisos para los candidatos. En este caso, el personal al servicio de la administración que se presente como candidato a las elecciones puede, previa solicitud, ser dispensado del trabajo durante todo el tiempo que dure la campaña electoral. Bueno, y para finalizar, también quería recordar que las distintas comunidades autónomas han dictado sus disposiciones específicas en materia de jornada laboral y permisos de las personas que intervengan en el proceso electoral. Por lo tanto, todo lo que os hemos contado rige a modo de base o de marco estatal. ¿De acuerdo? Después las comunidades autónomas pueden desarrollar algunas otras cositas. Esperamos que todo esto os haya quedado claro y que haya sido de utilidad. Muchas gracias, Beatriz. Atento sobre todo a las normas que nos ha contado nuestra compañera. Si os surge cualquier duda, ya sabéis que nos podéis consultar por los medios habituales. Y nos despedimos hasta el próximo día.